Bueno, sí, lo que pasó en Ecuador es un poco largo de explicar. A ver, nosotros en el 79 salimos de dictadura tras dictadura y llegó una democracia un poco efímera porque en realidad después de la muerte del asesinato, se puede decir, de Jaime Roldó, lo que hubo fue una serie de dictocracias, lo que se llama las dictocracias, que eran presidentes elegidos por votación popular, pero con dotes de dictador, como fue el caso de León Fébrez Cordero, que reorganizó todo lo que era el aparato de tortura del Estado y lo profesionalizó, porque hasta ese momento la tortura, el asesinato solo se daba por carroteros y él trajo a miembros de la inteligencia israelí, trajo a miembros de la inteligencia francesa para que enseñen a los policías ecuatorianos como torturar más eficientemente, como deshumanizarse más, ese caso no es inventado, el caso de Hugo España, que casualmente está en España, que es uno de los policías que fue entrenado por el régimen de Fébrez Cordero para aumentar las torturas y los secuestros. Hubo secuestros famosos como fue el de los hermanos Restrepo, como el de la profesora Consuelo Benavides, que fueron desaparecidos políticos. Lamentablemente hoy en Ecuador, hasta los mismos agentes de izquierda dicen que no hubo tanta persecución, claro, es que la comparan con Chile, la comparan con Guatemala, pero claro, con 300.000 muertos no hubo en Ecuador. Pero sí se asesinó a muchos dirigentes de partidos, sí se asesinó mucha gente, hasta el 90 se ponían bombas en atentados terroristas en el municipio de Guayaquil. Casualmente hubo un caso de un sindicalista, porque el ingeniero Fébrez Cordero dijo que él iba a acabar con todos los sindicatos del país y de verdad lo hizo. Inclusive se llegó a poner bombas a los sindicalistas, uno de ellos perdió los ojos y hoy en día los podemos ver por la ciudad de Guayaquil con su hijo llevándolo de lazarillo. Luego de esto, una desmoralización grande llega al país, los banqueros hacen dueños del Estado, llega una nueva constitución pedida a gritos por los neoliberales. Y estos neoliberales, después de años de dominio en el Ecuador, lo que hacen es saquear el Estado, disminuir el Estado y robarle todo el dinero y llevárselo para sus bancos privados y estos bancos quebrarlos después. También se llevaron el dinero a los cuentahorristas, con lo cual sumieron a Ecuador en una situación enorme de pobreza, una situación de miseria, que es una de las causas de la migración actual que está viviendo el país. Ahora, esta misma indecente derecha que tenía Ecuador, esta misma indecente clase política, ahora pretenden destruir un proyecto que se está construyendo en Ecuador, que es un proyecto que a veces tropieza, que a veces va bien, que es el proyecto de la revolución ciudadana, Rafael Correa, lo tratan de destruir porque ellos quieren volver a obtener el poder total de lo que perdieron. Porque ellos tienen el dinero, pero también les gusta tener el poder, entonces quieren recuperar ese poder. Y ese poder lo hacen a través de sus medios de comunicación. Ese poder lo quieren recuperar a través de sus medios de comunicación. Entonces podemos ver figuras que van saliendo, como Carlos Vera, como Kendo, como algún periodista más, que tienen verdaderas batallas campales contra el presidente de la república. Entonces son personas que hacen el desgaste, hacen el desgaste público por parte de la oposición, y que responden a los mismos grupos privados como Alvarado Roca, como el grupo Isaías, y todos los grupos que en Ecuador están acostumbrados a hacer y deshacer, y a no pagar impuestos, y a todas estas cuestiones. Entonces toda esta gente pasan a unir una oposición, una oposición que hoy en día carece de pretextos intelectuales, carece de motivación. La única motivación que tiene es la necesidad de recuperar los espacios perdidos. Pero ahí no tiene nada, no tiene discurso, no tiene nada, porque lo han perdido todo. Porque todo su discurso el pueblo sabe que es mentira, porque todas sus tesis ya fueron fracasadas. O sea, todas sus tesis fracasaron. Todo lo que ellos pudieran dar como tesis políticas de un Ecuador mejor, fracasaron. Entonces ahora hacen reductos, hacen reductos como en Guayaquil, el abogado Jaime Nebot Zadi, que fue uno de los culpables de toda la crisis, uno de los eternos manejadores de la clase política de Ecuador. Ahora se vuelven a presentar ellos nuevamente como salvadores de la patria, lo cual es un poco irónico, porque si haces un poco de historia, te recuerdas a Jaime Nebot en el Congreso insultando, gobernando, co-gobernando siempre con Maguad, co-gobernando con Sicto Durán Ballén, los socialcristianos, el partido de él, siempre fue dueño de las cortes, con lo cual tenían un sistema de chantaje, ¿no? Un sistema de chantaje que de verdad era muy fuerte, porque no importa que tú eras presidente, no importa que tú fueras alcalde, tú fueras lo que fueras, siempre iba a acabar el periodo de tu cargo. Y cuando acabas el periodo de tu cargo, de tu cuerpo, de tu vida, se encargarían las cortes. ¿Y quién era el dueño de las cortes? León Fébrez Cordero y el Partido Social Cristiano. Aparte que la toma de las cortes por parte de ellos fue una especie de golpe de Estado dentro de la función judicial, o sea, no fue una toma limpia, no fue que convencieron a los jueces para que se hagan a su partido, no, 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 o sea, fue una especie de golpe de Estado en la cual reestructuraron toda la corte. Por eso, esta partidocracia hoy en día ya no se basta con sus instrumentos nacionales, sino que se alimenta, se retroalimenta de también las partidocracias extranjeras. Por ejemplo, podemos ver en estos casos, podemos ver a José María Aznar, expresidente del gobierno español, que ha hecho varios viajes a Ecuador para unar, para apoyar el voto por el no, con su fundación Las FAES, si no me equivoco, se llama la fundación de Aznar. Entonces, todos estos personajes convergen, porque al fin y al cabo son los mismos personajes, son los mismos personajes, pero en diferentes países. Ahora, falta por ver las acciones que tomará el gobierno nacional, el gobierno del Ecuador, de cara a esta oposición, de ver cómo la maneja, de ver cómo construye argumentos para que esta oposición no vuelva al poder, y sobre todo para que su discurso no deje de ser vigente. ¿Qué quiere decir? O sea, el gobierno nacional tiene una vigencia provocada por la juventud, por la honradez, por la capacidad de muchos de sus cargos altos. Pero si estos cargos demuestran no ser capaces de llevar la responsabilidad del país, prácticamente sería un descrédito tan grande que la derecha ecuatoriana volvería con sus figuras quemadas a tomar el control de cierta parte de la voluntad popular, o cierta parte de la falta de memoria del pueblo. Entonces, estas cosas las tiene que tener el gobierno en cuenta. Ahora, cuando pase el periodo de prueba de la asamblea, cuando el pueblo le diga que sí o que no, ojalá que le diga que sí, estaríamos ya en una nueva etapa en la vida republicana, tal vez estaremos en la etapa más avanzada de la vida republicana que hemos tenido en Ecuador. Y Rafael Correa tendrá que demostrar todas las palabras que dice, tendrá que demostrarla con actos después del aprobatorio de la asamblea. Él ha sido muy claro en decir que si no se aprueba es porque el pueblo no quiere y tomarán otro rumbo. Pero la victoria de la asamblea traerá una responsabilidad muy grande al gobierno ecuatoriano. Gracias. 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 Gracias.